Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos, en este video vamos a hablar de todos los detalles del deceso de Lía Crucet, la reconocida reina de la bailanta. Este jueves dejó este mundo a los 72 años de edad. El mundo del espectáculo se encuentra totalmente conmocionado luego de que se anunció el deceso de Lía Crucet, quien fue conocida como la reina de la bailanta. La cantante de música tropical dejó este mundo a sus 72 años, tras luchar en las últimas horas con un complicado diagnóstico y generó conmoción en todo el país. Con respecto a la salud de la reina de la bailanta, Karina Iván Conti, a un medio argentino informó, estaba muy enferma desde hace mucho tiempo. De hecho, ayer su hija Karina Crucet viajó a Mar del Plata. Lía estaba internada desde hace varios días, dijo. Luego la amiga también sumó, tenía algo que era irreversible, se le había comunicado ayer los médicos, un cáncer de pulmón. Mezclado con otra cosa. Lía Crucet fue una cantante y actriz nacida en la localidad de Herli, el sur de Buenos Aires, un 8 de agosto de 1952. Desde sus inicios ya estuvo sumergida en los espectáculos, ya que actuó tanto en televisión como en el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!